En el sur de Sonora, durante los Día Santo, se van a realizar operativos en distintos puntos para evitar que la ciudadanía acuda a los paseos campestres, las playas y otros sitios turísticos. En Cajeme, la carretera Esperanza-Hornos frente al Panteón de Esperanzas instaló un filtro, uno más en el entronque Hornos-Tesopaco. En total son 12 paseos campestres que se tienen contabilizados en esta zona. Mientras que en el Valle del Yaqui se trabajará en coordinación con otros municipios para evitar que la ciudadanía acuda a las playas. Estos son los puntos donde se instalarán. En las calles 300 y 700, 900 y 700, 600 y 700, así como la 1.500 y Meridiano. En total son 172 elementos los que participarán en este operativo. Conjuntamente un acuerdo en las mesas de trabajo y ahí mismo está incluido San Ignacio, Bacu. En la región del Mayo, estos son los puntos. Navojoa, en la entrada norte de la ciudad a la altura del Monumento de los Tres Picos. En Guatabampo, a la entrada norte a la altura de la comunidad Monocárit. En Echojoa, en la entrada norte de Álamos. En la carretera Navojo-Álamos. Pero hemos notado mucha actividad, mucha actividad, mucho movimiento de vehículos, de personas. A pesar de que ya está dada la indicación, a pesar de que la gente conoce lo que está pasando en otros países con el COVID-19, muchas personas no han tomado en serio esto. Entonces yo pienso que no debemos esperar a que le pase un vecino, a que le pase un familiar. Tenemos que entender que es hoy cuando tenemos que empezar y nos toca a nosotros, a los ciudadanos. Dulce Fajardo, Meganoticias.